Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más la cara triste Y al mirar tu rostro frío me da pena Está cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti Yo no quiero verte más la cara triste Y al mirar tu rostro frío me da pena Está cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón? Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos, en ellos tú verás Amor por ti 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 Amor por ti